La construcción de soberanía de los medios, Julio, ¿cuál es la procesión? Para nosotros, desde el Estado y desde el Ministerio de Planificación, haber construido las redes, digamos los fierros, como quien dice, como para que nuestros artistas, los trabajadores de los medios, desde el último tiracable de un canal de televisión hasta el artista más incumbrado puede expresarse. Si no hubiera fibra óptica, si no hubiera satélite, si no hubiera televisión digital abierta, todo sería mucho más restringido. Y por otro lado, si no se hubiera llevado adelante con el gran trabajo tanto de Néstor como de Cristina, de la ley de medios audiovisuales que por supuesto trabajó el Congreso de la Nación y que hoy por suerte tiene plena vigencia, evidentemente faltaría el espíritu de la norma, faltarían los medios para llevarla adelante. Hoy este encuentro que organiza el Inca con Liliana Mazure tiene una significación muy importante porque es donde la gente, los trabajadores de los medios, los técnicos, discuten aquellos temas que sin ninguna duda van a ser la materia prima para que sigamos trabajando en el camino que empezamos en el 2003 donde no éramos nada, no teníamos nada. Todos nuestros, desde el espacio radioeléctrico estaba privatizado prácticamente una empresa extranjera, hasta el satélite que teníamos una empresa en la bolsa que estaba fundida, estaba yendo. En fin, Argentina tenía desde el punto de vista de las comunicaciones prácticamente un signo de interrogación en el futuro y hoy lo único que tiene son certezas y también necesidad de mejora de los servicios de telecomunicaciones, la telefonía celular hoy es muy numerosa pero tiene que mejorar mucho la calidad y la prestación. El doctor Benner está haciendo un gran trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y bueno, la Presidenta nos dio claras instrucciones de rendir cuenta de lo que estamos haciendo y también instar a la gente a seguir trabajando para generar, como decía anteriormente, la materia prima necesaria para que podamos continuar. Gracias. 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 Gracias.